¡Métale plomo más! ¡Vámonos bailarines! ¡Vámonos! ¡Vámonos bailar, bailar, bailar! ¡Vámonos bailar, bailar, bailar! ¡A ver las parejas! ¡Vámonos bailar! ¿Qué pasa con las parejitas? ¡Vámonos! ¡Vámonos bailar! ¡Vámonos bailar, bailar! ¡Vámonos bailar! Ahí va queriendo, ahí va queriendo Diga de que será Arriba los españadores Arriba los españadores Te dedico mi inspiración, Che Cordeón, compañero Tus voces, aunque de cero, están llenas de emoción También tiene corazón tu armonía arrulladora Toda una gloria tesora Por Correntino y Varón Lindo, lindo, sapo, pero no vamos ¡Vamos! Y seguimos, seguimos encantando señores Palestino de corazón ¡Vamos! 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 a las parejitas Gracias por ver el video